Padres de familia deberán abrir la cartera para este regreso a clases, hasta 7 mil pesos el gasto por un menor que va a ir a la primaria. El calendario oficial de las autoridades de educación señala que los educandos de formación básica estarán regresando a clases el próximo 28 de agosto, aproximadamente poco más de dos semanas para preparar la lista de útiles escolares que siempre genera un descalabro extra al bolsillo de los padres de familia, pues entre listados se incluyen libretas, colores, material didáctico, de limpieza, libros, mochila y los uniformes escolares junto con el deportivo. En las papelerías de la ciudad y zona centro el horario de atención en estas fechas de regreso a clases se ha ampliado, inclusive para los días sábados y domingos, de acuerdo con las listas sugeridas por el gobierno federal, estas incluyen en educación primaria hasta un cuaderno de 100 hojas por asignatura, el tipo de libreta será determinado por cada profesor, además de un lápiz, un bicolor, bolígrafo, marca textos, sacapuntas, goma para borrar, tijeras, una caja de lápices de colores, adhesivo, juego de geometría dependiendo el grado a cursar, un paquete de hojas blancas, entre otros aspectos del material que el grado y maestro asignado deberán otorgar en listado a los padres de familia del próximo ciclo escolar 2023-2024 que está por iniciar el 28 de agosto. Quienes hacían sus compras de útiles escolares con días de anticipación señalaron en entrevista el preferir hacer el gasto antes que con las fechas encima, ya que señalan que es bien sabido que los precios por la demanda aumentan. Pedro, quien esperaba a su esposa a las afueras de una papelería de la calle Pedro Moreno en la zona centro, comentó que esperan gastar más de $12,000 para el regreso a clases de sus dos hijos. Los precios de los útiles escolares varían de acuerdo al establecimiento, pero en el aproximado las libretas económicas de 100 hojas van desde los $20 hasta los $60 y hasta los $300 o más de $400. Lápices fundamentales para toda educación, el paquete en los supermercados supera los $60, mientras que en las papelerías en unitario se venden entre los $8 y $12. Las gomas infaltables a $10 por pieza. En libros para este ciclo escolar y con la controversia de edición, contenido de texto gatito de la SEP, los padres de familia desconocen la situación, si tendrán que invertir o cómo se apoyarán a los jóvenes en este aspecto, algo que en educación particular podría parecer resuelto con el material que piden y los libros de las editoriales diversas que puedan intervenir en la preparación de los menores, pero en educación pública aún esto es una incógnita. Para Zona Franca, Luis Rivera.